Gran noticia la aprobación de la ley que declara el embalse del Guájaro como una zona de interés ambiental, turística, ecológica y pesquera del país. Impulsada por el senador Mauricio Gómez. Y llega justo cuando desde la gobernación del Atlántico estamos invirtiendo 38 mil millones de pesos en el saneamiento ambiental del Guájaro. El más importante cuerpo de agua del Atlántico que beneficiará a 42 mil atlanticenses que viven en los corregimientos de la Peña y Aguada de Pablo, en Sabana Larga, Rotinete y Villarrosa, en Repelón, así como su cabecera y en Compuertas Manatí. A donde estamos llegando con sistemas de alcantarillado y tratamiento de sus aguas residuales para que dejen de contaminar el embalse. Protegiendo nuestro medio ambiente construimos un Atlántico para la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!